Estamos con María Vega, periodista del Español, que contaba hace relativamente poco los 10 grandes retos de una economía que generan incertidumbre en año electoral. ¿Cómo estás María? Hola, ¿qué tal Daniel? Pues encantada de estar con vosotros. Un placer, ya sabes que estás en tu casa. Cuéntanos cuáles son esos 10 retos a los que se enfrenta la economía española que no son particularmente positivos en un año electoral. Bueno, es un año complicado desde el punto de vista económico porque efectivamente se une una situación crítica para la economía con un proceso de elecciones en el que los partidos tienden a prometer lo que quieren escuchar los ciudadanos sin que siempre sea lo más adecuado para una política económica. Entonces, bueno, estamos escuchando al Gobierno sostener todavía un discurso en el que dice que la economía va muy bien y se aferra al dato del conjunto de 2022 en el que con el rebote tardío que hemos experimentado en nuestra economía por el shock de la pandemia, pues podríamos crecer por encima del 5% según está diciendo el Gobierno. Pero claro, si nos acercamos a esa foto y vemos el final de año lo que nos encontramos es un tercer trimestre del año en el que la economía bueno, pues apenas creció un 0,1% a pesar del empuje del turismo y con un cierre de año en el que los expertos no descartan que el crecimiento sea cero incluso si hay alguna previsión en el que se hablaba de un crecimiento menos uno en un escenario en el que el crecimiento es casi nulo se puede hablar de estancamiento y en el que además tenemos inflación porque a pesar de que sea moderado la inflación de diciembre se llena el 5,8% bueno, pues podemos hablar de algo parecido a la estanflación y si lo combinamos todo esto con recetas que suenen bien de cara a unas elecciones para combatir el escenario inflacionario pues lo que tenemos es un cóctel explosivo y bueno, pues en el artículo que citabas Daniel pues sí, ponía algunos ejemplos por ejemplo, las medidas de bajar el IVA pues a todos nos gusta a lo mejor que nos bajen el IVA porque vas al supermercado y piensas que vas a pagar menos o porque te bajan el IVA de la factura de la luz pero desde el punto de vista de la política económica pues no es ahora mismo la medida más acertada primero porque es una medida regresiva y segundo porque el impacto va a ser bastante limitado desde el punto de vista de reducir la factura de la compra en el caso del supermercado no está focalizada en los más vulnerables que es lo que están pidiendo los organismos internacionales y podemos seguir así con el resto de las medidas por ejemplo, el cheque de los 200 euros bueno, pues es una medida algo arbitraria además, si dividimos los 200 euros por los 365 días que tiene el año pues vemos que el impacto es como de unos 54 céntimos al día esto no es una ayuda que realmente saque a las familias vulnerables de una situación complicada pero también nos obliga a plantearnos qué es lo que son familias vulnerables en España y el gobierno pues dice que son esas familias que tienen ingresos de hasta 27.000 euros y que tienen un patrimonio inferior a 75.000 euros también nos obligaría a decir oye, ¿por qué? ¿por qué este es el umbral? y así con otras medidas también arbitrarias como por ejemplo la de las hipotecas porque es curioso que en este caso se hablaba de vulnerables con unos 25.000 euros de ingresos y se hablaba de clases medias con unos 29.000 euros no sé, a mí sinceramente que la distancia entre ser una familia en riesgo de exclusión y ser clase media esté en 4.000 euros al año me parece sorprendente y también creo que es pertinente preguntarse y es más, digamos es una situación mejor una familia que tenga un solo hijo y que gane 28.000 euros por ejemplo que una familia que tenga 6 hijos y gane 34.000 euros claro hay un tinte arbitrario en todo esto que creo que los medios de comunicación tenemos que poner el foco en explicar esto bien a los ciudadanos porque son medidas que en una campaña electoral o en un debate electoral pues pueden sonar a algunas personas bien pero luego es que cuando se analizan pues no tienen mucho sentido sí, efectivamente yo recuerdo que cuando eran las elecciones de Estados Unidos me decía una persona en Arizona me decía es muy interesante todo lo que están prometiendo porque yo no veo nada claro, están prometiendo un cheque de esto un cheque de lo otro etcétera no sé cuánto pero claro toda la letra pequeña de todas esas ayudas resulta que por ejemplo en una de esas ayudas que tú comentabas hay una limitación de patrimonio neto imagínate a una familia con 28.000 euros de ingresos intentando dilucidar si su patrimonio neto alcanza 75.000 euros o no yo creo que además el problema de un año electoral es el que tú acabas de decir el que nos estén contando que el riesgo de esta inflación tan evidente que tú acabas de mostrar pues es un éxito llamar crecimiento primero a un rebote en el que no se ha recuperado el PIB del año 2019 por supuesto no es no es muy riguroso pero me gustaría incidir sobre ese ese frenazo que tú comentabas porque también habéis publicado en varias ocasiones como las pequeñas y medianas empresas están perdiendo una importantísima cantidad de sus márgenes y eso se nota mucho también en los datos del PIB en la parte de rentas exacto la parte de rentas del PIB bueno esta estadística que ya no gusta al gobierno pues muestra que las empresas han ido por detrás del resto de la economía en recuperarse y esto sin duda a largo plazo pues tiene una factura para el conjunto de la sociedad porque al final las empresas son las que generan crecimiento y son las que generan inversión y las que generan el empleo que es tan importante para todos los ciudadanos las empresas además van a afrontar un año complicado porque sufren mucho el encarecimiento de los costes de financiación que se va a producir por la subida de los tipos que va a seguir este año y que bueno pues el Euribor ya están diciendo los expertos que se va a situar en el 4% lo que es otro golpe para las empresas que además por cierto acabamos de conocer el índice de competitividad fiscal en el que se dice que España está retrocediendo puestos en competitividad fiscal en el plano de los países de la OCDE que analiza el Instituto de Estudios Económicos con la Tax Foundation y nos muestra pues como el esfuerzo fiscal en un momento de debilidad económica se ha incrementado en España hasta llegar a alcanzar el 42% de presión fiscal bueno esto es algo que tampoco debe sorprendernos mucho porque era un objetivo del gobierno aumentar la presión fiscal pero la sorpresa está en que no hayan renunciado a esta agenda en un momento en el que la economía pues no está para subir impuestos porque en momentos de debilidad económica lo que hay que hacer es apoyar más a las empresas apoyar más al consumidor para que pueda tener más poder adquisitivo encima a este escenario se nos sumó la inflación y bueno pues nos lleva ese cóctel explosivo que comentábamos creo que es interesante ya que me preguntas por datos económicos recordar que el Banco de España prevé que en 2023 crezcamos un 1,3% y cuando desglosa ese crecimiento dice que cuatro décimas vienen de las medidas de choque contra la inflación o sea el impacto económico que tiene pues este dinero que está inyectando el gobierno en la economía a través de gasto público entre otros estarían las rebajas del IVA e incluye también otro 0,6% procedente de dinero de los fondos europeos al final es un dinero que se entrega a España y que aunque se esté jocotando de manera muy lenta y esté teniendo un impacto menor de lo estimado al principio pues sí que va a ayudar en cierta moda a sostener el crecimiento pero claro entonces vemos que si miramos los datos de cuál es la actividad real que se va a generar en España en 2023 pues es que tenemos una pírrica décima es una cosa muy preocupante y que muestra pues que las empresas están en una situación de incertidumbre y no están para experimentos electoralistas efectivamente eso que acabas tú comentar es clave porque claro aquí primero se nos está vendiendo estancamiento como crecimiento segundo se nos está incluyendo como crecimiento como si fuese algo estructural y que vaya a consolidarse unos fondos europeos que aparecen en un año año electoral o sorpresa y que además pues sí suman al producto interior bruto pero luego han demostrado tener un efecto multiplicador inexistente entonces es muy importante cuando quitas esos factores como tú acabas de decir resulta que nos encontramos en un año en el que tenemos todos los vientos de cola como ha sido el año 2022 un frenazo espectacular porque vientos de cola ojo es que la gente se olvida hemos tenido el mayor estímulo fiscal el mayor estímulo monetario y además tipos de interés reales negativos o sea todos esos factores han funcionado de una manera muy fuerte y tú lo has dicho con una recuperación del turismo absolutamente admirable porque claro resulta que España crece rebota menos que la media de la Unión Europea pero con una mejora completa y absolutamente espectacular del turismo que también se espera para el año 2023 ¿verdad? Exacto sí al final el turismo bueno pues es un es un salvavidas ese turismo contra el que algunos ministros del gobierno han querido cargar en determinados momentos diciendo que es un sector de escaso valor añadido creo que también es interesante recordar esto pero bueno sí al final el turismo pues es parte es parte de la riqueza de la economía española y es una parte importante guste o no guste a determinados ministros bueno y les gusta les gusta cuando sube y se enfadan cuando baja esto es como todo este es el gobierno que echa la culpa a los supermercados de bajar los precios y de subirlos a la vez María muchísimas gracias por tu colaboración por tu participación estás en tu casa y ya sabes gracias por por todo tu aportación muchas gracias 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 a vosotros hasta ahora hasta luego